El próximo ponente es Raúl Recuero. Raúl Recuero es el director de estrategia de Infinito más Uno, productora de la película La última cima. Esta película ha tocado el corazón de miles de personas y continúa haciéndolo. La mayor parte de la campaña de difusión de la película ha sido mediante internet, por email y desde la web de la película. A través de internet muchas personas se han implicado en conquistar cada cine, ciudad y país. Os dejo ya con Raúl Recuero, que va a empezar con un vídeo. Bueno, muy bien. ¿Se oye bien? Muchas gracias a todos por venir. También los que hayáis visto La última cima y demás, también gracias por haber no solamente visto sino apoyado la película. Y gracias también a los organizadores del Congreso Crean Internet, a los patrocinadores y demás, por hacer todo esto posible. Yo estoy a vuestra disposición. Cuando queráis, nosotros tenemos una web que se llama www.infinitomásuno.org. Hoy lanzamos un par de nuevos productos. Uno es un disco de Navidad y otro es una serie sobre conversos del siglo XXI. Entonces, os invito a que los veáis. Luego veremos un fragmentito al final. Entonces, la pregunta que nos hicimos nosotros con La última cima fue porque nos hacía realmente el mercado y la gente es cómo vender la historia de un sacerdote que se ha muerto en la montaña para que sea atractiva para la gente. Al principio, un documental sobre un sacerdote que se ha muerto, realmente no apetece mucho verlo. Entonces, la idea es cómo hacer para que eso se pudiera vender, cómo hacer para que llegue a la gente y cómo hacer que la historia de Pablo, que era el sacerdote que cambiaba la vida de la gente en persona, también pudiera tocar o coger su esencia para tocar también los corazones de la gente en todo el mundo. Entonces, lo que sucedió después de lanzar la película en España, lo vamos a ver ahora con un poquito de detalle, pero se extendió en todo el mundo. Entonces, os voy a mostrar un vídeo para que veáis cuál ha sido realmente el efecto de La última cima. Es que nosotros lanzamos la película solamente en cuatro salas de Madrid, aquí tenéis más o menos una historia de lo que sucedió. Comenzamos estrenando la película en cuatro salas de Madrid, la gente que fue, le encantó la película, comenzó a recomendarla y comenzó una escalada de cómo llegar a todas las ciudades de España. Hubo mucha gente involucrada en el proceso, mucha gente que llamaba directamente al cine para pedir que la película se estrenara. Entonces, ante la demanda grande, los exhibidores comenzaron a apostar por La última cima. Competíamos con el Mundial de Fútbol donde España ganó, con lo cual una gran competencia. Competíamos también con las películas de verano, se estrenaron grandes éxitos comerciales en 3D. Competíamos también dentro del 3D porque toda la exhibición de La última cima ha sido en cine digital. Entonces, al final fue una escalada, poquito a poco como veis, casi día a día, de forma que conseguimos estar seis meses en cartel, lo cual es una barbaridad, porque para que os hagáis una idea, la media en cines es de estar unas dos semanas. Más o menos una de cada dos películas no se estrena y las que se estrenan están una media de unas dos semanas. Y todo esto es gracias a los espectadores como vosotros, que empujaron la película y que siguieron yendo al cine y siguieron yendo al cine. De ahí, saltamos a muchos países, aquí pone 14, realmente son 15, porque en septiembre estrenamos en Colombia, y ha sido un fenómeno mundial. Entonces, la pregunta de todo esto es, ¿esto realmente qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que hay detrás? Detrás de todo esto ha habido una web muy sencilla, donde tenía un presupuesto, como veis ahí, muy chiquitito, de unos 2.000 euros aproximadamente, y fue el motor, la web, Facebook y algunas cosas de las redes sociales, donde la gente no solamente nos comenzó a contar qué le parecía la película, sino comenzó a pedir el estreno de la película en su ciudad. Con todos esos datos, nosotros nos dedicamos a ir al distribuidor y a los exhibidores para mostrar, mira, está la demanda que tenemos, qué te parece si pones esta película en tu cine. Y eso fue como realmente comenzó a escalar. Al final de la campaña, pues teníamos como unos 20.000 amigos en Facebook, visionados online, 2.500.000 y demás. Eso realmente es la aportación. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo realmente cuál es el motor? ¿Cuál es el motor de... El motor de infinito más uno, ¿no? Esperad un poquito que no se oye bien. Una pieza pequeña, aparentemente inútil. Es que nosotros no nos dirigimos a las grandes masas. O sea, no nos dirigimos a los grandes espectadores con grandes campañas, sino que, como veis, nuestro logro representa lo que realmente nosotros somos, ¿no? Nosotros hablamos del amor de Dios a las personas de una en una. Hacemos más o menos lo que decía la madre Teresa, es que yo no hablo a las masas, sino que hablo a una persona en particular, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos a eso y eso lo llevamos al término de que intentamos, obviamente, la última cima nos ha desbordado, ¿no? Pero intentamos que cualquier persona que entre en nuestra web nos escriba, sea respondido, sea atendido y podamos construir con ellos, digamos, una relación de amistad. De hecho, muchos de ellos, todos los estrenos que habéis visto, la gran mayoría de los estrenos que habéis visto en Latinoamérica, son porque hay gente como vosotros que ha decidido llevar la película allí. Entonces, nos ha contactado, hemos comenzado a trabajar con ellos y ellos son los que se han transformado, incluso han montado empresas de distribución para poder llevar la película a otros países, ¿no? Entonces, todo esto es, obviamente, contando con el apoyo de, en algunos países hay organizaciones detrás que también han ayudado mucho, o sea, hay el motor de mucha gente trabajando durante muchos meses para poder llevar a cabo un estreno en un sitio, ¿no? Entonces, la potencia es toda esa, pero al final el éxito de Infinito más Uno, de La Última Cima, no es realmente el éxito que veis aquí, ni de éxito comercial, sino es el éxito de las personas, ¿no? De cómo una película, en este caso, cómo la vida de Pablo Domínguez, puede tocar y cambiar el corazón de las personas. Espera un segundito. Estos son algunos de los comentarios que hay, que recibimos en la web de La Última Cima, ¿no? Entonces, comentarios como el de Jesús Ángel, que dice, sales queriendo ser mejor persona, quiero volver a verla, ¿no? O algo ha cambiado por mí y por dentro, o hizo en mí un milagro, cambió mis actitudes ante determinadas situaciones o personas, o siento que me han hecho un regalo, todo ese tipo de comentarios al salir de la película, queriendo cambiar de vida, de hecho hay mucha gente que ha querido cambiar de vida después, gente que ha encontrado su vocación sacerdotal, es un, para nosotros es un estímulo, porque consideramos que realmente cumple la misión para la que estamos nosotros aquí, que es hablar del amor de Dios y cómo Dios vivo hoy cambia a la gente, y además cumple también la misión del cine, que es en el fondo la redención de la gente, de entrar y salir absolutamente contento de la sala de cine, queriendo comerse el mundo y queriendo cambiar, ¿no? Y queriendo tener la opción de decir, bueno, pues esto también puedo ser yo, esto, ¿cómo puedo hacerlo? De hecho mucha gente que nos escribía también hemos tenido una gran sorpresa para nosotros, es que nosotros pensábamos que hacíamos cine, por hacer cine, pero resulta que nos hemos encontrado que hacemos cine y que hay mucha gente que nos escribe con historias de sufrimiento real, ¿no? De decir, mira, me ha pasado esto en la vida, he visto en esta película lo que sucede a esta madre que iba a abortar y no, ¿qué es lo que puedo hacer? Estoy absolutamente desesperado, ¿no? Estoy absolutamente desesperada. Entonces, para nosotros también ha sido una especie de máster acelerado de cómo acoger a estas personas y cómo no solamente derivarlas, sino ayudarlas a encontrar su sitio en el mundo y cómo ayudarlas a que sean felices, ¿no? Y eso para nosotros, en el fondo, es la misión para la que hemos nacido, ¿no? No es, al margen de ser una empresa, al margen de ser una productora de cine, televisión, al margen de cualquier otro tipo de cosa, nosotros no podemos valorar el éxito de lo que hay detrás de cada una de estas frases, ¿no? O detrás de las, de, mira, tenéis aquí algunas más, es una maravillosa oportunidad de pararse, pensar y comenzar a sonreír para siempre, ¿no? El amor es así, me ha hecho darme cuenta de todos los momentos de que desperdicio en mi vida, ¿no? Salí contenta y con paz. Entonces, estas cosas, al final, son, digamos, no son gracias a nosotros, obviamente, son también gracias a vosotros, porque, al final, para que esta persona llegue y vaya al cine, tiene que ser acogida por otra persona y llevada al cine, ¿no? Entonces, para que veáis todo lo que hay detrás de esto, en el fondo son las personas que quieren compartir la alegría de su vida, nosotros somos, en Infinito Más Uno, unos enamorados de Dios, unos enamorados de Jesucristo, y creemos que nos ha tocado la lotería. Entonces, con esta, realmente, con este interés y con este afán, lo que hacemos es intentar transmitirlo. Es cuando yo, como cuando uno se enamora de su mujer, cuando yo me enamore de mi mujer, Eva, uno lo que hace es contárselo a todo el mundo, ¿no? Mira, es guapísima, es maravillosa, es fantástica, tal, tal, y, al final, todos tus colegas lo que hacen es decirte que quieren conocerla. Pues, en el fondo, eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Hablar del amor que tenemos a Dios y cómo nos ha cambiado la vida, porque a nosotros nos ha cambiado la vida, a mí me ha cambiado la vida totalmente, y, porque, de hecho, yo estaba absolutamente alejado de la fe hace como unos tres, cuatro años, ¿no? Y cómo la experiencia de sentir a Dios en la vida le cambia a uno y resulta que uno es feliz. Entonces, esta es la gran sorpresa, ¿no? Entonces, igual que a mí me ha pasado esto, nosotros tenemos varios proyectos en marcha ahora, también con una gran potencia en la red, también dentro de social media, ahora también queremos darle un poquito más de peso, obviamente, a Twitter, a Google+, y demás, todo lo que está funcionando, pero creemos, en el fondo, que detrás de toda esta parte superficial de Internet lo que hay son las personas, ¿no? Y esas personas son las que mueven, y estas personas como vosotros sois las que moveis esto, ¿no? Y nosotros hacemos, cada uno aporta lo que pueda, ¿no? Entonces, el próximo proyecto, que además se ha lanzado hoy a las 11 de la mañana en Madrid, que es un proyecto sobre conversiones, que va unido también a un disco de villancicos que intenta recuperar cuál es el sentido de la Navidad, va sobre, pues eso, sobre personas que fueron tocadas, igual que la última cima, por alguien que les habló de Dios, sin tapujos, sin disfraces, de hecho, a nosotros los que nos pedía la industria es que nos disfrazáramos, ¿no? Esto no, esto hay que venderlo de otra forma, esto hay que hacerlo de otra forma, no se puede hablar de la fe sin tapujos, ¿no? Pero al final, por mi experiencia personal, como converso, digamos, por la experiencia personal que tenemos todos los días, la gente lo que necesita es que le digan, ¿tú quieres ser feliz de verdad? Pues esto es lo que puedes hacer, o sea, realmente puedes conseguirlo, ¿no? Entonces, os voy a mostrar un poquito, digamos, el tráiler del nuevo producto que tenemos, que es Te puede pasar a ti, porque va precisamente de eso, digamos que es como la continuación de lo que es la última cima, el efecto que ha tenido la última cima, ¿no? Este señor quiere hablar de Dios a todo el mundo, aunque no pertenece a... ...cristiana, y me tocaba dar pláticas en contra de la iglesia. Quique era marxista duro, y su maestro era Nietzsche. Para nosotros... Y blanqueadores de dinero. En una pared la empapelé, y empecé a pintar el infierno, y empecé a pegar pieles de conejos que mataba... Y como estas, muchas historias más. La de un boxeador, una empresaria, un náufrago, una top model, un titiritero, un terrorista, un guionista de Hollywood... Todos ellos vivían de espaldas a Dios, hasta que un buen día, ¡pam! Se lo encontraron delante, ¡jo,jo! Y menuda sorpresa se llevaron. Yo viví tres segundos que han cambiado absoluta y radicalmente en mi vida. Yo notaba y sentía que no estaba solo, que había una presencia buena. Ninguno de ellos le esperaba. A pesar de que ya iba a empezar a hormonizarme, a pesar de andar vestido de mujer en los prostíbulos, ¡tú me amas! En el buzón de mi casa, porque Dios lo hizo así, apareció un papel que decía, ¡joven, quieres ser feliz! Y se enfrentaron a la decisión más trascendental de su vida. Como si yo me estuviese frente a un abismo, y alguien me pide, ¡salta que Dios te espera! No veo nada, no creo en nada, estoy tratando de creer. Se atrevieron a dar ese salto al vacío y cambiaron radicalmente de vida. Empecé a respirar por fin lo que es la paz, el sentir que las cadenas por fin se rompen. Descubrí que el tema religioso es mucho más que la misa, mucho más que... es realmente otra vida posible, ¿no? Todos aseguran que salieron ganando. No se compara esa vida aún antes de experimentar el amor de Jesús con ahora la vida que estoy experimentando, ¿no? Yo sé que mi vida es un gran gusto, que es como un repas donde había mucho vino. Y hoy mi vida es como una pátis. Hoy se tutean con Dios y recorren junto a Él un camino lleno de curvas peligrosas que durará toda la vida y que se llama conversión. Es que soy feliz, es que no hay nada en absoluto, nada en el mundo que pueda suplir el amor y la alegría y la paz que da Cristo a un corazón humano. Quiero contar estas historias a personas que sean como ellos antes de su conversión. A homosexuales, pandilleros, marxistas, ateos, agnósticos, pasotas, a científicos, a banqueros, a estudiantes, a políticos, a cualquiera. Porque estoy convencido de que a cualquiera le interesa hablar de Dios. Sin temas tabú, sin miedo a la verdad y con respeto absoluto a la libertad de cada uno. Porque lo que le pasó a Irene, a Juango, a María, a Tim, le puede pasar a cualquiera. Es más, te puede pasar a ti. Lo que dice el título es la realidad. A mí me ha pasado. Os puede pasar a cualquiera. Entonces, yo creo que más o menos, digamos, para terminar, en el fondo, nosotros trabajamos en comunicación. Entonces, lo que hacemos es intentar comunicar algo que es muy difícil de expresar, que es el amor de Dios. ¿Cómo comunicarlo para la persona de hoy? Lo primero es saber que todo el mundo está deseando escucharlo. Deseando escuchar que alguien pueda hacerle feliz. Lo segundo es que nosotros hablamos a todo el mundo. De hecho, la mayoría de nuestros amigos, gente que trabaja con nosotros y demás, no son para nada creyentes. De hecho, son los que a nosotros nos ponen las pilas para hacer las cosas mejor. Nos critican, nos dicen cómo hacer las cosas, nos dicen, mira, es que esto que estás hablando aquí no entiendo absolutamente nada de lo que me estás hablando. Nos bajan al suelo. Y eso es importante, porque nosotros tenemos un mensaje, infinito más uno, que es para, pues eso, como el Evangelio. Es que es absolutamente para todos los públicos. Aquí no hay nadie que esté rechazado ni fuera. Y lo tercero que os quería decir es que el descubrimiento para nosotros, porque nos ha llevado bastante tiempo poder hacerlo así, de hecho, tuvimos varias versiones de La Última Cima, varias formas de comunicación y demás, varios carteles, es fuera disfraces. O sea, si en el fondo tú estás enamorado, es que no hay que disfrazarlo de ningún tipo. El amor se contagia y la alegría se contagia. Entonces, yo cuento con vosotros, con todos, para empujar. Para empujar te puede pasar a ti, no con el... Porque, de hecho, nosotros no queremos ningún tipo de beneficio. Todo lo que recibimos lo aportamos en nuevas producciones. O sea, lo que queremos es difundir lo que vivimos. Entonces, contamos con todos vosotros para empujar esto, porque veis el efecto que habéis visto en los comentarios y en la gente que nos llega a nosotros a diario, cómo le cambia la vida a la gente. Y, de hecho, yo soy testigo en primera persona, mi mujer también, de cómo le puede cambiar la vida a uno el amor de Dios. Entonces, al margen de Internet, que es fundamental, es una herramienta potentísima para poder llegar. De hecho, nosotros no podríamos haber llegado a Latinoamérica sin Internet y sin el empujón de la gente. Al final, detrás de Internet lo que hay son personas. Detrás de este congreso lo que hay son personas. Está Íñigo, está Belén, está la gente que ha preparado todo. Entonces, eso es lo importante. Y que cada email que enviamos, cada respuesta, cada comentario que damos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, es una responsabilidad, porque no sabes quién está al otro lado y no sabes si hay alguien que te escribe, que está buscando el que le cambie la vida. Entonces, eso es un poquito para que veáis cuál es el fenómeno de la última cima, quiénes somos nosotros, porque al final nosotros somos una productora de Valencia, muy chiquitita, somos cuatro personas, y que todo esto absolutamente nos desborda, como la mayoría de las cosas de Dios, pero que contamos con mucha gente como vosotros, que nos ayude, que nos empuje. Y contamos también con el gran jefe de arriba que nos da las pautas. ¿Cuándo nos dejamos? Porque normalmente también nos cuesta dejarnos a veces. Y eso es todo. Muchas gracias. Si tenéis algún tipo de pregunta, comentario, duda, sugerencia, estoy aquí. Aquí, ahora o después. O sea, si alguien quiere escribirme a hola.infinitomás1.org, fantástico. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Dos preguntas para Raúl. La primera, te preguntan, ¿va a tener el mismo tipo de difusión que la última cima? Supongo que se refieren a lo nuevo. ¿Qué vas a hacer? Pues bueno, la difusión va a ser un poquito distinto porque no es un estreno de cines. Entonces no vamos a ir a las salas de cines. O sea, hemos salido, es una serie de televisión que hemos comenzado a distribuirla online a través de DVD y luego habrá otras fórmulas, ¿no? Pero hemos empezado a distribuirla a día de hoy sobre todo para Navidad para que podamos llegar. Conforme vayamos viendo cómo van las ventas, esas ventas van exactamente dedicadas para hacer el siguiente capítulo. Entonces cuando logremos vender el segundo tengamos cubiertos los costes para hacer el tercero, haremos el tercero. Entonces la serie llegará en el fondo hasta donde llegáis todos vosotros. Nosotros estamos deseando trabajar en esto. Tenemos muchas historias muy potentes, algunas las habéis visto aquí. que necesitamos darle salida, porque vemos el efecto que tiene en la gente. La segunda pregunta dice ¿La última cima irá a otros países de habla no castellana? La respuesta es sí. La pregunta es ¿cuándo? Llevamos muchísimo tiempo trabajando en Estados Unidos para poder llegar a todo Estados Unidos. De hecho, el distribuidor en Estados Unidos va a ser Steve McIvity, que es el productor de La Pasión. Llevamos trabajando con él mucho tiempo y en diciembre va a haber un gran estreno en Miami con alrededor de unas 4.000 personas. Entonces vamos a intentar llegar ciudad por ciudad. Estados Unidos es casi un planeta distinto. Cualquier persona que haya vivido allí un poquito, yo he vivido unos años, sabe que las fórmulas son distintas, la forma de proceder también. Y entonces Miami yo creo que es el punto en común que tenemos con Latinoamérica. Es como un enganche que nos va a permitir primero testar también un poquito, aunque ya hicimos un screening antes de lanzar la última cima en España, en Nueva York, que funcionó muy bien, pero queremos intentar llegar al mayor número posible de gente también en Estados Unidos. En Europa, pues vamos también país por país. Tenemos peticiones de gente que está trabajando en Polonia, en Rumanía, en Bélgica, en Inglaterra. Entonces vamos poquito a poco. Esto en el fondo grassroots, así de marketing de base, digamos. Bueno, te hago entrega del regalo, tu Moleskine con tu nombre, y pido un aplauso para ti. Gracias. Gracias.